Otras obras en el norte del Valle de Aburrá. En el norte del Valle de Aburrá hay obras finalizadas y otras por ejecutar que impactan positivamente la movilidad sostenible en cada municipio. Vía Vereda La Lomita, sector cooperativa en el municipio de Barbosa. Se hizo mantenimiento y mejoramiento de la vía y construcción de 500 metros lineales de rieles con su respectiva subbase. Mantenimiento de la vía terciaria La Gómez, La Aguada, San Eugenio, en el municipio de Barbosa. Mejoramiento de la vía existente en una longitud de 4.6 kilómetros. Construcción de andenes para la movilidad sostenible en el municipio de Girardota. Adecuación de la red de andenes y construcción de vías de baja velocidad o zonas 30. Anillo vial del municipio de Girardota. Vía de una longitud de 4.5 kilómetros que se enmarca dentro del plan de ordenamiento territorial del municipio. Construcción del puente La Selva sobre la quebrada La García en el municipio de Bello. Demolición del puente anterior y construcción de uno nuevo en el mismo sitio para aumentar la capacidad hidráulica de la quebrada La García. Mejoramiento y pavimentación vial. Barbosa-Concepción, San Vicente, El Crucero, en el municipio de Barbosa. Mejoramiento del corredor vial que comunica los municipios de Barbosa y Concepción con una extensión de 22 kilómetros. El área metropolitana aporta el 40% y la gobernación de Antioquia el 60%. El área rediseñará la vía para mejorarla en lo que corresponde a Barbosa y se hará convenio con la gobernación de Antioquia.